Yo sé que en el amor soy forjante, yo sin ti no vuelvo a enamorarte de él Yo soy un chavo muy de la cama, que se me dejas por mientras y sabes No me quedan los tres y no los dos pases No sé si viví en la armonía, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Tú eres la única persona que yo quiero que se vea encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vive soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de brazos con tijitos y mucho sexo Hacerle el amor a mi madre y me paso Y por nada me amas como antes, la nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un forjante, yo sin ti no vuelvo a enamorarte de él Sin ti yo no me vuelvo a enamorarte de él Y le explico a Dios que pueda perdonar Quiero que te vayas, vamos, intenta ya porque no salgamos de la relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé, 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 bebé Si tú también me amas como antes, ya nada me parece interesante Baby Yo sé que en el amor soy un forjante, yo sin ti no vuelvo a enamorarte de él Si tú también me amas como antes, ya nada me parece interesante Y yo sé que en el amor soy un forjante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Extraño un perro en la cama, que si querías cuando casi salgo Donde quedaron los besos y todos los ponen No sé si me viro a morir, me encuentro en un limón desde que te fuiste de aquí Mi única persona que yo quiero que se venga encima de él Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Y yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco conmiguitos y mucho cero Hacerle la bola a mi amor y me vas a ser, bebé, bebé Si tú también me amas como antes Y yo sé que en el amor soy un forjante, yo sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé Si tú también me amas como antes Y yo sé que en el amor soy un forjante, yo sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé ¡Gracias!